Bueno, saludos a nuestros amigos, a nuestros socios, a todos quienes nos ven por la vía virtual. Aquí estamos en una nueva escena icónica en Mandarin Oriental, en el restaurante Censo, con una experiencia de alto nivel con Viña Biumanente. Y aquí estoy con don Patricio Celedoncio, enólogo, y hemos terminado la velada todavía, nos queda, nos queda. Pero hemos tenido una experiencia interesante con distintos platos, mariándolos con vinos de Biumanente. ¿Cómo ha sido la experiencia, Patricio? ¿Qué te pareció? Mira, la verdad que muy entretenida, eso es lo más interesante de todo. Hemos tenido la oportunidad de probar distintos vinos de la viña, con una gastronomía de lujo, acá en el restaurante. Y bueno, ir a toda la gente contenta, a todos los socios, disfrutando, pasándolo bien, que es lo más interesante. Así es que, una buena experiencia para cualquier persona. Oye, y a los socios, yo creo que primero le llama mucho la atención de que todos los vinos sean de Colchagua, ¿no? Que es algo que mantiene Biú, ha buscado sectores, por ejemplo, en el caso del primer vino que probamos, que era Tiny Trial, Chardonnay, ha buscado los sectores frescos para poder quedarse en Colchagua, ¿no? Sí, nosotros como viña, claro, parte del sello es Colchagua, independientemente de que estemos abiertos a buscar algo afuera, pero Colchagua para nosotros es súper importante, nuestros tres campos propios están en Colchagua, y en el caso de Los Blancos también tratamos de enfocarnos en Colchagua, como en el caso del Chardonnay Tiny Trial. Así es que, bueno, es la idea seguir la misma senda y... Oye, nos probamos una mini vertical de Biú 1, yo creo que a la gente le gustó mucho, ¿no? Sí, bueno, probamos tres cosechas distintas de Biú 1, partiendo por la cosecha 2009, un vino de 15 años, que se mostró perfecto, después la cosecha 2011, también un muy lindo vino, y por último la cosecha 21, una cosecha con un potencial tremendo, hijo de una cosecha fría, que ha dado mucho que hablar en este último tiempo. Uno de los que más te gustan, ¿no? Uno de mis favoritos. Oye, nos tenemos que ir porque nos queda mal portado, que es un... Ah, nosotros somos bien portado, pero mal portado, un clásico... Vamos a tener que ir a mal portarnos. A terminar, a terminar, así que, salud.